Estoy por un lado muy contento y por otro lado un poco decepcionado Android 13, OxygenOS 13 en el OnePlus 9 Hay muchas novedades, se parece mucho a Oppo y sobre todo merece la pena, mejora el rendimiento Te voy a dar mi opinión sincera de una actualización muy esperada Pues que tal estáis, todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo OxygenOS 13, Android 13 en el OnePlus 9 por fin, llevo unos días probándolo Y te voy a comentar al final mi opinión sincera, vale? Te voy a comentar todos los cambios en profundidad para que los sepas Y te diré si realmente es lo que esperábamos o no Antes de nada deciros que es la beta lo que he instalado Una versión bastante estable por cierto Luego te enseñaré como instalarla si quieres Pero cuando llegue la versión final te comentaré si hay algún cambio Así que atento, pero vamos a comenzar con los cambios Te voy a hablar de cambios de interfaz y después de funcionalidades nuevas que se han incluido Ya estaréis viendo algunos cambios estéticos Si bien no tenemos ni mucho menos una revolución, perdón, respecto a Android 12 Tenemos esta nueva interfaz Aquamorphic Design Que se incluyó en ColorOS 13 y en OxygenOS 13, le han llamado igual Después hablaremos si hay tanto parecido como parece, valga la redundancia Tenemos un rediseño en ciertas animaciones, lo he notado En carpetas, en el box de aplicaciones, en la barra de notificaciones, en la multitarea Todo esto está un poco rediseñado en cuanto a animaciones Y la verdad que funciona muy bien, muy fluido y me ha morado Luego tenemos un nuevo diseño en la barra de notificaciones Que me ha molado porque tenemos algunos controles más grandes, más accesibles Y tenemos un nuevo mini widget de la música Que si accedemos podemos controlar la música que estamos reproduciendo Cambiar el dispositivo con el que se reproduce Me ha gustado mucho y realmente me ha parecido muy práctico Luego destacar el fondo de pantalla este con forma de flor Que ya incluyó ColorOS 13 en Oppo Que es básicamente un fondo que va cambiando Una flor que va creciendo en base al uso que le demos al teléfono Y se marchita si nos pasamos de horas En fin, está muy guay, estéticamente me encanta Y yo lo estoy usando muchísimo Por otro lado tenemos un ligero rediseño en los ajustes De acuerdo, no una gran cosa Pero tenemos ciertos cambios en la organización de los mismos Y la verdad que queda bien, vale, sin más Y por último, evidentemente como habréis visto Tenemos un ligero rediseño en los iconos De acuerdo, aunque lo noté más en ColorOS 13 Que no si lleno es 13 Pero bueno, básicamente es esto Retoques en la interfaz Tengo la sensación de que comparado con Android 12 Va mucho mejor en cuanto a animaciones Pero después te comento si la experiencia es realmente para tanto Turno ahora para hablar de las nuevas funciones Que se incluyen en Android 13 en OnePlus La verdad que nos recuerda mucho a Oppo Pero te voy a decir si realmente aportan valor o no Lo primero que me ha llamado la atención Es la llamada Slide Bar o Barra Inteligente Que básicamente es una barra que se nos queda casi invisible En el margen de la pantalla Y si la desplegamos podemos acceder a aplicaciones En forma de ventana flotante Otras en forma normal Podemos acceder a la captura de pantalla En fin, podemos nosotros modificar los accesos directos Que tenemos en esa barra inteligente Así que la verdad que me ha parecido muy interesante Luego novedad que es una tontería Pero parece que es muy útil y le estoy sacando partido Son las carpetas inteligentes O las carpetas expandibles mejor dicho Si mantenemos pulsado la podemos ampliar de tamaño Pero no solo eso Sino que clicando en el icono de dentro de la carpeta Podemos acceder a la aplicación sin abrir la carpeta Y eso me ha parecido muy muy guay Y aparte podemos navegar entre las distintas páginas de la carpeta Esta es muy guay La verdad si queréis tener algunas aplicaciones siempre a mano Es muy útil este tema de la carpeta Porque metéis más apps en menos espacio Luego el Always On Display Me ha molado mucho Porque tenemos compatibilidad con Spotify Se añade la información a Spotify De Spotify perdón A este Always On No lo he podido probar porque yo utilizo YouTube Music Pero bueno estaréis viendo que los ajustes tenemos la opción Así que muy bien Una integración maravillosa esta colaboración con Spotify Y evidentemente luego tenemos funciones especiales Como la barra inteligente que ya os he dicho La pantalla dividida Las ventanas flotantes El inicio rápido El espacio infantil El modo simple Y el modo trabajo No te las voy a contar aquí Porque ya te los conté en ColorOS 12 Te dejo el vídeo por aquí Con todo tipo de detalle Es prácticamente lo mismo Y es una copia de Oppo Pero funciona muy bien Me ha gustado especialmente el modo trabajo Porque podemos seleccionar las aplicaciones Que queremos que nos notifiquen o no Cuando estamos trabajando Así que la verdad que mola mucho Y por último ya tenemos compatibilidad Con audio espacial y Dolby Atmos Esto es de Android 13 Así que pues mejorará en teoría La experiencia con el sonido Hasta aquí todo muy bien Pero ¿Se parece tanto a Oppo como os he dicho? ¿Mejora la experiencia del OnePlus 9? Pues bueno Lo primero es que evidentemente Se parece mucho a ColorOS ¿Vale? No al 100% Hay cositas ligeramente diferentes Tengo muy memorizadas estas dos capas Pero es prácticamente lo mismo ¿Vale? Es ColorOS Pero bueno Disfrazado un poco de OnePlus Y demás Esta revolución que nos prometió OnePlus En el cambio Pues de momento no ha llegado Después te voy a dar mi opinión sincera Pero bueno Se parece Estáis viendo No es mejor ni peor Simplemente se parece Y nos recuerda mucho Estar utilizando un teléfono Oppo Pero claro ¿Mejora la experiencia de este OnePlus 9? ¿O por el contrario nos quedaríamos con Android 12? Pues mi opinión sincera Es que primero de todo Te tienes que suscribir al canal Porque te estoy trayendo un vídeo muy guay De esta actualización Y te traeré otro Cuando sea la versión estable Y yo vea si hay alguna novedad Etcétera, etcétera Así que suscríbete Venga Te voy a contar mi experiencia sincera ¿Vale? Mi opinión sincera Hay cosas buenas y cosas malas Lo primero te recuerdo Que es una beta Ahora te explico Cómo instalarla al final ¿De acuerdo? Es muy sencillo Pero en general En los pocos días Que llevo probando esta beta De OxygenOS 13 Me ha parecido Una actualización Muy interesante No es una revolución Ni mucho menos Y aquí es donde viene La parte de decepción Porque yo esperaba Algo más Un paso más adelante Pero realmente Lo han hecho muy bien Y no he encontrado fallos En el día a día Como pudo ser Aquella cagada Del OnePlus 8T Con Android 12 Que te dejaré por aquí Si no lo viste Porque vaya telita La que liaron Pero en general Está muy bien Muy estable Se mueve bien No hay errores Está todo bien Las traducciones No he encontrado fallos Importantes que me lastren En el día a día Y estoy utilizando El OnePlus 9 Como teléfono personal Así que eso Es un plus Sin ningún tipo de duda ¿De acuerdo? De todas formas Si no te atreves Con la beta Porque crees Que puede tener algún fallo Espérate la versión estable Que vendrá próximamente En los próximos meses Yo creo que no tardará mucho Y la pruebas con calma Ahora bien ¿Cómo instalar esta versión beta? Muy muy sencillo Te voy a dejar En la descripción Y en el comentario destacado El enlace O a la web de territorio Android O a la web oficial de OnePlus Ya veré Porque te explicaré Los pasos En la web de territorio Android De cómo hacerlo Es muy sencillo Y ahí ya podrás tener Todos los archivos Para descargar y demás Para instalarlo Y probar la versión Ahora es tu turno A decirme qué te parece Si estás contento Si te parece suficiente O si esperabas algo más Te leo en los comentarios Y aquí tienes más vídeos De OnePlus y demás Que te recomiendo ver Nos vemos en la próxima ¡Hasta otra! ¡Chao!